compra pico de papel sanitario de la marca de scott y miren qué belleza aquí ya nos nos despacharon esta orden y aquí están miren este es el código de barra del papel sanitario también lo puedes utilizar en papel toalla y gente que está por aquí que se los he mostrado muchas 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 veces esta compra uno por cinco dólares y lleva el segundo a mitad de precio y también tenía un cupón de un dólar de descuento así que estamos hablando que por siete de dólares con 50 o mucho menos de 650 te vas a llevar dos de ellos y si te llevaba todo 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 de papel sanitario de la marca scott y papel toalla recibía 10 dólares al comprar 35 dólares así que esta belleza de oferta es un éxito voy a dejarles a ustedes las compras que mis chicas hicieron en el grupo así que si esta compra es pico también online y espero que les haya gustado y que si es así usted mire me regale su like active la campanita según a nuestro grupo y no se pierdan ninguna de estas bellezas de oferta que hay mucho papel higiénico y esto es sumamente indispensable en cualquier hogar que pasen muy bonita noche esta compra la acabo de recoger en el viejo san juan y de verdad que estoy bien contenta porque me despacharon todo lo que pedí sin ningún problema y estoy muy 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 contenta espero que ustedes también puedan tener éxito en sus compritas no se pierdan las fotos aproximadas a continuación para que ustedes vean las compras que las chicas han hecho durante esta semana bien bien Gracias.